En lo que es referente a nosotros, el tema de la posible llegada de caravanas y donde se requiere de esta problemática, que gracias a Dios nosotros no la hemos recibido, tal como lo ha recibido Tijuana, pero que en el dado caso de recibirlo requerimos de la participación del gobierno federal. Y sí fijar una postura firme, tajante, de que el gobierno municipal no desviará recursos algunos para poder atender esta problemática. Ya tenemos suficientes problemas para atender y resolver de manera local, como todavía para estar desviando el recurso municipal, para estar atendiendo un problema que es del gobierno federal, que no es del gobierno municipal. Entonces, la postura ha sido también solidaria, tajante, y que nosotros estaremos, en dado caso, haciendo las solicitudes para que el gobierno federal atienda sus responsabilidades.